... Hay lugares en el mundo que reflejan paz, tranquilidad. Como este lugar en el río Negro, en el Amazonas, cerca de Manaos. Hay un querido amigo que hemos conocido en estos días, Esdras, vive en una casa fluctuante. En ese lugar se respira paz, naturaleza. Todos los días, cuando necesita algo, se traslada en una canoa desde la casa que está sobre el río. Para buscar algo. Y es acompañado por un perro también, quien le cuida la casa. Yo pensaba, cuando escuchaba la historia de Esdras, cuánta gente en el mundo vive igual, o vive de distintas maneras. O han atravesado infinidades de circunstancias. En esa charla que hemos tenido con Esdras, nos contaba que remó en un kayak 1.800 kilómetros en el río Amazonas durante un mes. Pasando por lugares peligrosos. Y aún me contaba que un día se desató una tempestad y parecía que se moría. Aún cayeron rayos, vientos. Y él, ahí en el kayak, Dios siempre ha estado. Él lo contaba ayer, así como cada uno de nosotros. Yo en el campo, otra gente en otras circunstancias. Podemos decir que Dios siempre ha estado. Siempre ha estado con nosotros. Siempre nos ha ayudado. Siempre nos ha bendecido. El motivo de este video es para decirte que no importa la situación que estés atravesando. No importa lo que vivas hoy. Dios está contigo como estuvo con Esdras el día de la tempestad. O navegando en el río Amazonas con tantas dificultades. Acá mismo en el campo a veces sopla el viento. Llueve mucho. Pero Dios siempre está. Esta palabra está dirigida para aquellos que a veces piensan que Dios no los ve. Y que son insignificantes para Dios. Dios está al lado tuyo, ahí en el lugar donde tú estás. Él está cuidando tu vida. Él es lo principal para ti. Yo te invito a orar en cualquier lugar del mundo donde estés y decirle, querido Dios, gracias por amarme tanto. Gracias porque cada día me ayudas en las circunstancias para avanzar. Gracias porque sin ti nada podría ser. Gracias porque tú eres lo principal para mi vida. Gracias porque a veces pareciera que me siento solo, pero tú estás al lado mío, ayudándome y cuidándome cada día. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Unas vistas hermosísimas, ahí en el río Negro, en el Amazonas, cada vez que se levanta a Esdras, en su casa fluctuante, realmente maravilloso. Si este video te agradó, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo a mucha gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp, más 59897102277.